Bien chicos, muy buenos días, tardes, noches. Vamos a desarrollar esta pequeña teoría de conjuntos. Pues, ¿qué es la noción de conjunto? La noción de conjunto se entiende por conjunto a una reunión, colección o agrupación de objetos que son abstractos y o concretos. Tener en cuenta eso, objetos abstractos y o concretos, que pueden o no tener una característica común, a los cuales llamaremos elementos del conjunto. Hasta ahí está todo bien. Ahora, la anotación de un conjunto, generalmente, a los conjuntos se denota con letra mayúscula, y esos elementos separados por comas o punto y coma, y encerrados entre signos de colección, las llaves, los corchetes, ¿no? Frecuentemente las llaves. Ahí tú tienes el conjunto V, con letra mayúscula, y los elementos del conjunto separados por punto y coma. Ahora, veamos la relación de pertenencia. Que la relación de pertenencia, por ahí, te lo mezclan con la inclusión. Pero veamos relación de pertenencia. La relación de pertenencia es una relación exclusiva, solo de elemento a conjunto, tener en cuenta ello, elemento a conjunto. Si un elemento está en un conjunto, entonces diremos, ¿qué pertenece? Pertenece a dicho conjunto, y se simboliza de esa manera. En caso contrario, diremos que no pertenece. Es decir, no pertenece a dicho conjunto. Por ejemplo, en el anterior conjunto, tenemos la vocal A, pertenece al conjunto V. En cambio, la consonante M no pertenece al conjunto V. La determinación de un conjunto, ¿qué es determinar? Pues, significa precisar correctamente qué elementos forman parte del conjunto. Y se puede realizar de dos maneras. Tenemos una manera que es por extensión, también se le llama forma tabular. Y la otra manera es por comprensión, o también se le llama forma constructiva. Pero, por extensión o forma tabular, es cuando sus elementos están indicados en forma explícita. Es decir, están indicados uno por uno. Como por ejemplo, en el conjunto V, ¿no? Tienes E, O, U, A, I. Ahora, es evidente que el orden en el cual son indicados los elementos de un conjunto, no afecta el hecho de que pertenezcan a él. De este modo, se tiene el conjunto V, A, E, I, O, U, y el conjunto V, E, O, U, A, I. Es el mismo conjunto. Por comprensión, es otra forma de determinación de un conjunto, pero también se le llama forma constructiva. Y es cuando se indica una propiedad o una característica común de los elementos del conjunto. Como tú puedes ver. Tienes el conjunto A, que es igual a 2M. 2M son sus elementos. Y la característica común es que el valor de M va a estar entre 1 y 8. Valores entre 1 y 8 es el 2 al 7. Y M tiene que pertenecer a los centenos. Aparte de ello, el conjunto A va a estar determinado a los elementos 2 veces M. Es decir, 2 por 2, porque M vale 2, 4. Por 3, 6. Y así hasta llegar al 14. Y eso vendrían a ser los elementos. Ahora, ¿qué puedes observar de acá? Que todos los conjuntos determinados por comprensión tienen un esquema similar. El esquema es el que tú puedes ver del conjunto D, que tiene la forma del elemento, el F de X, el Slash, que viene a ser el tal que, y luego viene la característica de las variables de los elementos. Bien, recuerda lo siguiente. No todos los conjuntos determinados por extensión se pueden determinar por comprensión. Como ves en el asterisco, el conjunto I no se puede determinar por comprensión. Y a la vez, no todos los conjuntos determinados por comprensión se pueden determinar por extensión. Como puedes ver también en el conjunto J. No te olvides. Esto ya gracias a Lumbreas. Editorial Lumbreas. Bien, ahora veamos las clases de conjunto. Los conjuntos se clasifican teniendo en cuenta la cantidad de elementos diferentes que poseen. Y según esto vamos a tener el conjunto finito, que es cuando el proceso de contar sus elementos admite un fin en el tiempo. Y el conjunto infinito, que es cuando el proceso de contar los elementos, no tiene fin en el tiempo. Ya, muy bien. El cardenal de conjunto, esto es algo que tú tienes que conocer, que tienes que saber, porque siempre es muy preguntado. No determina el número de elementos, elementos no repetidos. Escucha eso. Elementos no repetidos que posee un conjunto. Dado un conjunto A, ¿cómo se denota el cardenal? De la siguiente manera. Como N y entre paréntesis conjunto A. Pero también te puedes dotar con el hashtag o numeral A o car A. De esa manera denotas el cardenal de un conjunto. Pues bien, tenemos el conjunto A que está conformado por 5, 5, 7, 7 y 9. Ahora, en los ejemplos A, en este ejemplo, vamos a ver elementos abstractos. Y se cuentan los elementos diferentes. Es decir, si un conjunto tiene elementos concretos, se halla su número cardenal, se va a contar cada uno de ellos. Pero en este caso no. En este caso no te vas a poner a contar, a ver, el 5, luego otro 5, luego el 7, luego el 7. Si no, tienes que contar elementos no repetidos, como te dije al inicio. Entonces acá sería el 5, el 7 y el 9. Cardenal del conjunto A, 3. Pero supongamos tienes 5 manzanas. En este caso no es el cardenal 1, porque una manzana, elementos diferentes. No. Elementos diferentes cuando hablamos de objetos abstractos. En el caso de cuando tú cuentas, hablamos de los elementos concretos o elementos reales, cuando tienes que contar para hallar su cardenal. Muy bien, ahora hablemos de los cuantificadores. Cuantificadores. Es el proceso de accionar uno o más valores a la variable de una función proposicional. Ser el enunciado siguiente, el enunciado abierto que tienes, x al cuadrado más 1, mayor que 4. Y el conjunto A, conformado por los elementos abstractos, 2, 3, 4. Entonces, dando valores del conjunto A a la variable x, ¿qué obtenemos? Por decir, si x vale 2, tenemos 2 al cuadrado más 1, mayor que 4. Verdadero. Veraz. Veracidad. x es igual a 3, por lo tanto, x al cuadrado más 1, mayor que 4. Correcto. Y si x es igual a 4, x al cuadrado más 1, mayor que 4. Muy bien. Bacán. Esto es para todo valor de x que pertenece al conjunto A, se va a cumplir que x al cuadrado más 1, mayor que 4. Entonces, es verdadero. Luego vamos a afirmar que para todo x que pertenece A, se cumple que x al cuadrado más 1, mayor que 4. Entonces, si bien es cierto que x al cuadrado más 1 es mayor que 4, ya parece un trabalengua, no es proposición, ¿ya? No es proposición. Pero al anteponerle para todo x que pertenece a A, pertenece al conjunto A, se cumple que se convierte en proposición. A este proceso que acabamos de realizar, se le denomina cuantificación. Y también tenemos dos principales cuantificadores. Tenemos el cuantificador universal y el cuantificador existencial. En el caso del cuantificador universal se denota por S, es una A invertida. Y se lee de la siguiente manera. Para todo o para cualquier. Recuerda, recuerda que en el razonamiento lógico vas a ver bastantes sinónimos. Y ya hablaremos de ello. Entonces, si px es una función proposicional, tienes para todo x que pertenece a A, px es una proposición que será verdadera cuando para todos los valores de x de A, se cumpla el p de x. Por ejemplo, tienes el conjunto A conformado por los elementos abstractos 2, 4, 6, 8. Entonces, p de x te dice x es par, verdadero o falso. Entonces, ver los elementos de x, tiene que ser todos los valores de x par. 2, 4, 6 y 8 son pares. Por lo tanto, eso es veraz. Correcto. En el p de y te dice 3y menos 2 es mayor que 4. Si tú reemplazas el 2, 2 por 3 son 6, menos 2 son 4, 4 mayor que 4, falso. Por lo tanto, ahí es falsaza. Veamos el cuantificador existencial, en el cual se denota por una E, como que mirándose al otro lado. Y se lee de la siguiente manera. Existe por lo menos un, no te olvides, existe por lo menos un. Pero recuerda que en el razonamiento lógico vas a ver bastantes sinónimos. Si p de x es una función proposicional, es decir, existe por lo menos un x que pertenece al conjunto a. Entonces, el p de x es una proposición que será verdadera si existe por lo menos un elemento. O sea, por lo menos un elemento quiere decir de 1 a más. Por lo menos un elemento de x de a que cumpla la proposición, que cumple el p de x. Por ejemplo, tienes el conjunto b, conformado por el 1, 4, 5 y 7. Y dice, p de x, por lo tanto, x es un número impar. A ver, entonces por lo menos 1 tiene que ser impar. Y tienes 3, así que normal. Está muy bien. En el caso de la negación de los cuantificadores, cuando afirmamos la proposición, todos los peruanos, por decir, son morenos. Su negación afirmaría que no todos los peruanos son morenos. Entonces, vamos a ver los símbolos, el símbolo de negación, donde p viene a ser para todo x, que pertenece a, x es moreno. Y a viene a ser el conjunto donde sus elementos son todos los peruanos. Entonces, a la negación de p sería, existe un x, que pertenece al conjunto a, y x no es moreno. De esa manera. No te olvides que esto ya agradece a Editorial Lumbreras, libro de aritmética. Muy bien, continuamos con la relación entre conjuntos. Veamos la relación de inclusión. Ahí tenemos como una herradura, ¿correcto? La relación de inclusión. Sea el conjunto a, haya el conjunto b. Decimos que a está contenido en b. Entonces, nosotros estamos viendo la gráfica. A está contenido en b, obviamente que sí. También se le dice que a es subconjunto de b. También. Pero, ¿cuándo le vamos a decir ello? Mira, si todo elemento de a es también elemento de b, entonces afirmamos que a es subconjunto de b. B, decimos que a está contenido en b. Y sus demás sinónimos que puede ser la siguiente. Que a está incluido en b. Que a es subconjunto de b. Que a está contenido en b. O que b contiene a. No te confundas con esta palabrita. Una cosa es, a está contenido en b. Y es lo mismo decir que b contiene a. A. Que contiene al conjunto a. Muy bien. En la inclusión. Vamos a expresarlo de la siguiente manera. A está incluido en b. Sí, sólo sí. Para todo x. Por eso hemos hablado de cuantificadores hace un momento. Para todo x que pertenece al conjunto a. Entonces x pertenece al conjunto b. De esa manera, hablamos de la relación de inclusión. En la relación de igualdad, sea el conjunto a y el conjunto b. Vamos a decir que a es igual a b si dichos conjuntos poseen los mismos elementos. Por lo tanto, tiene la misma cantidad de elementos y los elementos son los mismos. Pero, ¿cómo lo definimos matemáticamente? Vamos a decir, a es igual a b. Sí, sólo sí. A está incluido en b. Y b está incluido en a. Ambos están incluidos el uno al otro. Ambos están contenidos el uno al otro. De esa manera, decidimos que los conjuntos son iguales. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Si el conjunto a y el conjunto b tienen por lo menos un elemento que no es común, se les llamará conjuntos diferentes. Y se representa como a diferente de b. Esa es una relación de igualdad. Ahora veamos los conjuntos comparables. Un conjunto comparable. Vamos a ver que, dados conjuntos diferentes, como a y b, estos van a ser comparables cuando uno de ellos está incluido en el otro. ¿Qué quiere decir? Que a está incluido en b, o que b está incluido en a. Cualquiera de esas dos. Supongamos, tiene que ser conjunto a. A, x tal que x, es un mamífero. Y el conjunto b, x tal que x, es una ballena. Entonces sabemos que b está incluido en a. Porque toda ballena es mamífero. Pero a no está incluido en b. Porque no todo mamífero es ballena. Por lo tanto, a y b son comparables o no. Bueno, sí, porque yo te he dicho que bien puede que a esté incluido en b, o, o, o. No está diciendo que i, no, sino o, b está incluido en a. Ahí se habla de conjuntos comparables. En los conjuntos disjuntos, son dos conjuntos a y b. Porque, pues, cuando no tienen algún elemento en común. No hay ningún elemento en común. Por lo tanto, serían conjuntos disjuntos. Tienes el conjunto a conformado por x, tal que x, es un número par. Y el conjunto b, x tal que x, es un número impar. Entonces, se va a observar que a y b son disjuntos. Porque no tienen ningún elemento en común. Ahora, no. No te confundas con los conjuntos diferentes. Dos conjuntos diferentes no necesariamente son disjuntos. Tienes que tener en cuenta ello. Y otra relación entre el conjunto tenemos los coordinables o también llamados equipotentes. Sus sinónimos, por favor, no te olvides. Entonces, dos conjuntos a y b son coordinables. Cuando es posible establecer una correspondencia. Uno a uno. Ya, entre todos y cada uno de esos elementos. Es decir, un elemento del conjunto a con un elemento del conjunto b. De esa manera, estás estableciendo una correspondencia. Y es recíproco. Un único elemento de a con un único elemento de b. Por ejemplo, los conjuntos... El conjunto a que esté conformado por César Vallejo, Arguedas y González Prada. Y el conjunto b por páginas libres, poemas humanas y ríos profundos. Entonces, así se va a observar una relación entre los elementos del conjunto a y los elementos del conjunto b. Que viene a ser esa relación de es escritor de... ¿Qué quiere decir? Vallejo es escritor de poemas humanos. Arguedas es escritor de ríos profundos. Y González Prada es escritor de páginas libres. Te das cuenta. Son conjuntos coordinables o equipotentes. No te olvides que esto ya gracias a Editorial Lumbreras de Libro de Aritmética. Bien. Veamos que ahora vamos a hablar de los conjuntos especiales. El conjunto vacío o nulo, pues tú ya lo conoces. Es aquel conjunto que carece de elementos. Es llamado también como conjunto de los absurdos. No de los incomprendidos, no. De los absurdos o imposibles. No te vayas a confundir. Y la anotación es como tú puedes ver, ¿no? Tienes ya un signo de colección, vacío, ¿no? De esa manera. Ahora, una propiedad muy importante que tienes que saber es que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. Subconjunto de todo conjunto. ¿Qué quiere decir? Que el vacío está incluido en todo conjunto. Eso es lo que quiere decir. Otro conjunto especial es conjunto unitario. Pero también tiene sus sinónimos el conjunto unitario. También se lo llama conjunto singular. Y también se lo llama conjunto singletón. Y es aquel conjunto que, pues, obviamente su nombre lo dice, unitario, ¿no? Que tiene un solo elemento. Y ya está. Otro conjunto especial es el conjunto universal que mayormente se va a graficar. Es que es un conjunto referencial para el estudio de una situación particular, por si acaso. Es una situación particular que contiene a todos los conjuntos que son considerados en esa situación particular. No existe un conjunto universal que sea absoluto. ¿Ya? Eso tenlo muy en cuenta. Y se le denota generalmente por una U. Y en su gráfica, usualmente, el conjunto universal se le representa mediante un rectángulo. ¿Qué más podemos hablar de conjuntos especiales? El conjunto de conjuntos. Y el conjunto potencia. ¿Qué es el conjunto de conjuntos? Pues, a este conjunto de conjuntos también tiene otro nombre. Se le conoce como familia de conjuntos. Conjunto de conjuntos. Familia de conjuntos. O también como clase de conjuntos. Por ser aquel conjunto cuyos elementos son todos conjuntos. Es decir, los elementos de este conjunto vienen a ser todos, todos son conjuntos. ¿Cómo sabes que son conjuntos? Pues, tiene los elementos dentro de signos de colección. Entonces, sabes que son conjuntos. Ahora, como en el ejemplo, ¿no? El conjunto C. Todos sus elementos son conjuntos. Tal conjunto vacío, tal conjunto conformado por el elemento 3, tal conjunto conformado por los elementos 2 y 3. Bien. El conjunto potencia es otro conjunto especial. Es un conjunto bien preguntadito. Tened en cuenta. Yo te voy diciendo así las cosas que sí o sí tienes que aprender. El conjunto potencia. En este caso, el conjunto A. Vamos a ver el conjunto potencia de A. También tiene otro nombre. O sea, también se le conoce como otro nombre. No solo como conjunto potencia, sino conjunto de partes de A. El conjunto de partes de A es aquel que está formado por todos los subconjuntos posibles que posee el conjunto A. Todos, 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 absolutamente todos los subconjuntos. Por eso sí tienes el conjunto A conformado por X, Y. El conjunto potencia de A viene a ser todos los subconjuntos posibles. Es decir, primero que nada el vacío, que es subconjunto de todo conjunto. Luego, en signo de colección, cada uno de los elementos. Es decir, el Y, el X, por separado, obviamente. Y luego vas uniendo, agrupando de dos elementos en dos elementos. Luego de tres elementos en tres elementos. Hasta llegar a la cantidad total de elementos. Pero en este caso, como son solamente dos elementos, llegas a la cantidad total rápidamente. Que sería el último conjunto, el X, Y, que es un conjunto propio de A. Entonces, subconjunto propio de A. Cuando a ti te piden hallar el cardinal de la potencia de A, Simplemente, o sea, la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia de A, viene a ser igual a dos elevado al número de elementos del conjunto A. Es decir, dos elevado al cardinal de A. Entonces, el cardinal de A, ¿cuántos es? Dos. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener el conjunto potencia de A? Dos al cuadrado, cuatro. Y eso es lo que vemos. El vacío, luego el signo de colección del X, signo de colección del Y, signo de colección del X, punto y coma Y. Pero a veces te piden el número de subconjuntos propios de A. Es decir, vas a eliminar un conjunto. ¿Qué eliminas? El conjunto que ha sido agrupado con todos los elementos. En este caso, el conjunto que está en llaves de colección, el X, Y. Es eliminas, por lo tanto, a tu cardinal que tienes, o sea, de todos los subconjuntos de A, le restas uno. Para obtener el subconjuntos propios. Si te piden subconjuntos propios. Y si te piden subconjuntos propios no vacíos, pues le pones menos dos. Un conjunto viene a ser el vacío y el otro conjunto el conjunto propio. Bien, eso es sobre conjuntos especiales. En los diagramas de conjuntos, los diagramas nos van a permitir representar en forma gráfica y didáctica a los conjuntos. Y los más utilizados, bueno, el más utilizado es el diagrama de Ben Euler. Pero también tenemos otros dos, el diagrama Lewis Carroll y el diagrama lineal. El diagrama de Ben Euler viene a ser una figura geométrica cerrada. Generalmente es un círculo, generalmente es un elixe, pero a veces no te sale muy bien. La cosa es que es una figura cerrada, que representa los conjuntos y en cuyo interior se ubica cada uno de los elementos o la cantidad de elementos. Ahora, para representar gráficamente uno más conjuntos en forma general, tú debes tener en cuenta la cantidad de regiones que se van a originar. Pero, ¿cómo me doy cuenta ello? Mira, la cantidad de regiones viene a ser igual a 2 elevado al número de conjuntos. Por decir, si tienes un conjunto, 2 elevado a la unidad, a 1, lo cual es igual a 2, por lo tanto tiene que haber dos regiones, como podemos ver. Si tienes dos conjuntos, entonces 2 elevado al cuadrado, por lo tanto 4, 4 regiones. Ten en cuenta que estás graficando al conjunto universal, porque estos son casos particulares. Ahora, cuando tienes tres conjuntos, 2 al cubo, sería 8 regiones que vas a graficar. Y tienes que sumar ahí los puntitos que yo te he puesto en negro, para que te des cuenta que sí, son 8 regiones. Ahora veamos, ahora veamos el diagrama de Lewis Carroll. El diagrama de Lewis Carroll viene a ser similar al diagrama de Ben, pero en este caso son figuras rectangulares, las cuales nos van a permitir representar los conjuntos disjuntos. ¿Recuerdas los conjuntos disjuntos? ¿Qué quiere decir? Que no tienen ningún elemento en común, te hago recordar. O a los conjuntos con sus respectivos complementos. Aún no lo vemos, que es el complemento de un conjunto, pero ya nos vamos a dar cuenta. Por decir, en el conjunto A, donde tienes el universo, tienes dos regiones, ¿correcto? En el diagrama de Beniole, en la imagen que tú puedes ver. Entonces, uno es el conjunto A, y el complemento de A, ¿qué viene a ser? La otra parte, que no forma parte de ese conjunto. Así, de esa manera, utilizas el diagrama de Lewis Carroll, más para los conjuntos disjuntos, percibarones, mujeres, fumadores, no fumadores. Y el diagrama lineal, es la representación de dos o más conjuntos comparables. Acuérdate, cuando hablamos de un conjunto comparable, cuando un conjunto está incluido, en otro. Entonces, utilizando los segmentos de recta, vamos a darnos cuenta de que va a representar la relación de inclusión entre los conjuntos. Por decir, en este ejemplo tienes el conjunto P, el Q y el R. Pero ese segmento de recta, nos dice que P está incluido en R, y que Q está incluido en R. De esa manera, nosotros hablamos de conjuntos comparables anteriormente. Bien, no te olvides que esto ya, gracias a Lumbreras, Editorial Lumbreras Aritmética. Bien, ahora la última parte, que es operación entre conjuntos. Pues, tenemos a la unión, la intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento. Bien, vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de la unión, A unido con B. Entonces, vamos a tener que, X tal que X pertenece a, o X pertenece a B. De esa manera, graficamos A unión B y se sombrea todo el conjunto. Ahora, ¿cómo hallamos el cardinal de A unido con B? Sumamos la cantidad de elementos de A, todo el conjunto A. La cantidad de elementos de B, todo el conjunto B. Pero al sumar cantidad de elementos de A con cantidad de elementos de B, nos damos cuenta que estamos sumando dos veces la intersección. Por lo tanto, restamos la cantidad de elementos de la intersección. Uy, acá. Pero, ¿qué es la intersección? La intersección viene a ser otra operación de conjuntos. Y que tiene lo siguiente, ¿no? A intersección B viene a ser AX. X es la cantidad de elementos. Tal que, entonces, luego de tal que, ¿qué venía? ¿Te acuerdas? La característica que tiene que tener ese elemento. La característica es que X pertenece a A y que X pertenece a B. Es decir, Y. O sea, también. Si pertenece a A, y también pertenece a B. Esa es la intersección. En este caso, como estamos graficando un conjunto que está incluido en otro, pues prácticamente la intersección viene a ser el conjunto que está incluido en el conjunto más grande. Eso es intersección. Ahora, la diferencia. La diferencia viene a ser aquel elemento, como dice en la gráfica, mira, viene a ser X, o sea, los elementos tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Es decir, ya tienes el conjunto A, tienes los elementos que son comunes con B, entonces, solamente los elementos que pertenecen a A, porque te dice A menos B. Solo los elementos de A. Si te dijera B menos A, solo los elementos que pertenecen a B. Es decir, que no son comunes con el otro conjunto. Y eso es la diferencia. O sea, la operación entre conjuntos diferencia. Ahora, veamos otra operación que es la diferencia simétrica. En este caso es doble diferencia. Diferencia simétrica, es decir, diferencia por la derecha, diferencia por la izquierda. A ver, ¿cómo es eso? A triangulito de A al delta de B. Entonces, tienes que X, ¿y qué te dice? Que X pertenece a A menos B. Ya hemos visto. ¿Qué quiere decir A menos B? Que solo son elementos de A. O, te dice O, O, O es de unión. Lo vimos en la primera operación entre conjuntos, unión. Entonces, X pertenece a B menos A. Entonces, o bien pertenece a A menos B, o bien pertenece a B menos A. O bien es solo de A, o bien es solo de B. Y te das cuenta, lo que se sombrea es todo menos la intersección. Ya, menos la intersección de los conjuntos. Ahora, el complemento, que mayormente te va a ayudar también en distintos ejercicios, el complemento de A. Que se denota de cuatro formas, como puedes ver. Ten cuidado, puedes caer por los sinónimos. Complemento de A, ¿qué quiere decir? Son los elementos donde pertenecen al universo, pertenecen al total, pero no pertenecen al propio conjunto. Es decir, son los elementos que se encuentran fuera del conjunto, como te puedes dar cuenta en ese gráfico, en ese ejercicio. No te olvides de darle su respectivo like, compartir este video, deja tu comentario. Y nos vemos en un próximo video, con una nueva clase. Y esto ya gracias a Editorial Lumbreras. Nos vemos. Chao, chao.